Los vecinos de la calle Molares respiran tranquilos después de que haya sido localizado el autor de hasta tres incendios consecutivos en la zona, en el lugar. Hasta allí nos desplazamos para conocer cómo han vivido los vecinos esta situación después de que esa persona quemase los contenedores de la calle situados junto al bar Guateque suscitando una importante llamarada que llegó a afectar a algunos de los vehículos que se encontraban estacionados. Una gran columna de humo puso en jaque a los vecinos que temían que el fuego se extendiese a la arboleda. Los bomberos actuaron de inmediato cada día, los tres en los que se dio la misma situación ante esa alerta vecinal garantizando la seguridad de todos, mientras que el ayuntamiento repuso el viernes dichos contenedores para que puedan seguir haciendo uso público de ellos. El asunto quedó en manos de la policía, que ya ha localizado al autor, devolviendo la calma a los vecinos. Hemos estado allí para saber cómo lo han vivido. Y nos topamos con Cristóbal, que está de aquí por aquí de reparto con su furgoneta y también ha visto estos contenedores quemados. Cristóbal, y decías que te suena esta imagen porque has visto otros en muchos puntos de Utrera, ¿no? Sí, sobre todo en mi frutería, allí en Herveo, hay dos contenedores en la zona de atrás y muchas veces la han quemado, más de dos o tres veces. Y llevo trabajando alrededor de tres o cuatro años y yo creo que son bastantes. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué crees que hay personas que se divierten quemando contenedores? Pues ni idea, la verdad. Yo creo que están aburridos, no tienen nada que hacer a lo largo del día y que los padres tampoco le habrán dado mucha educación. Gracias por ver el video.